Pero ya que volvemos a vernos, te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino Si agarraste el camino del mal, es tú y tu vida De lo que hagas no dejes de hacer, ya no me importa Si en lugar que te hicieran feliz, te traen heridas Yo no soy quien te debe salvar, de tu derrota Pero ya que volvemos a vernos, te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino Platicar de las cosas de ayer, no tiene caso Recordar nuestro viejo querer, es como herirnos Yo no soy quien te debe juzgar, por tus fracasos Ahora solo te puedo servir, como un amigo Pero ya que volvemos a vernos, te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino